Música Me olvidaré de la ocasión ¿Qué haces? Están maquillándome, poniéndome bonita En la reunión Al chico aquel que se robó mi corazón Me olvidaré Nunca jamás Aunque no sé Cuando será Que vuelva a estar Si cada día me voy a dar Miren el video Para grabar el nuevo video de la Sonora Avenida Todos estén pendientes, listos Estamos en los detalles del retoque Del retoque para salir bien Esperando que yo empiecen a grabar Están allá enseñando sus pasos Su coreografía final Mientras tanto se le quiero bajar Me va tomando el vino de la escena Está re bueno O su forma de sonreír Tal vez Música Mi timidez no me ayudó Y parió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Música 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 ¡Suscríbete!